a ver a quién llega cosa buena memes como esto han sido tendencia últimamente objeto de burlas y otros de sorpresa porque no se explica como un artista que no ha generado millones de views en sus últimos vídeos no es tendencia en tiktoks y no ha sido mencionado en una emisión ni en telemundo se haya ganado un grammy bueno todos sabemos que estos premios son una etiquetera de exposición deseas que te cuente más sobre cómo funciona esto por debajo de la mesa déjame saber en los comentarios sigamos si bien es cierto es innegable que tengo galderón es un icono de la cultura reggaetón no se le quita el mérito y aunque algunos niños de la generación z no lo distinguen y sólo saben de artistas virales su último tema ganador ha causado revuelo porque para más de uno ha pasado desapercibido con apenas 28 millones de views y aquí está lo que el público no distingue el premio era para el mejor intérprete de reggaetón y los demás exponentes nominados cantan sobre fusión de diversos géneros seguido de la palabra urbana naturalmente no hay contrincante por lo tanto éxito pero ahora viene la parte más espeluznante de la historia tengo calderón es un icono del reggaetón periodo 2003 2010 y luego pues tal parece que se dio un receso en su carrera para dar paso a las nuevas generaciones entonces quien financió su nuevo álbum y lujoso videoclip como se relanzó un artista con años de inactividad por la puerta grande y este responsable iba a dejar pasar también elaborado proyecto sin un grammy ya se tenía el ticket de nominación y aquí viene el truco la estrategia estaría basada en crear una categoría donde a pesar de haber otros nominados se ven de premio grammy el único con las características que encajan en la categoría sería el consagrado tego calderón y plim un flamante ganador ha aparecido impresiones en papel al día siguiente titulares en todos los medios del mundo en fin la exposición que tanto se transó desde el inicio pero hay más como pueden escuchar en el segundo 234 así es elías de león reconocido productor ejecutivo de white lion responsable de esto una vez más lo hizo de nuevo todos sabemos que en el género hay pilares y claro quien puede puede el león blanco nos demostró que no sólo puede regresar al ruedo la carrera de un veterano sino también hacer brillar su nombre a nivel mundial una vez más más allá del negociazo publicitario que representa tal evento bien merecido el premio buen equipo de trabajo buenos productores y honores a quien se lo merece larga vida al género te sabías esta parte de la historia déjame tu comentario no olvides seguirnos y comparte si te gustó el contenido atento al canal para saber más historias detrás de los eventos más populares